Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. El mejor del mundo está en modo Messi. Con un golazo de Messi, el Paris Saint Germain empató con Benfica en la Champions League. Los parisinos tuvieron una dura prueba en Lisboa ante el otro puntero de la zona. Lionel Messi pasa por el mejor momento desde que se decidió dejar el Barcelona para fichar por el Paris Saint Germain. Sobre el mismo campo que vio aquel fatídico 8-2 ante el Bayern Múnich, el argentino convirtió una pintura para darle la ventaja a su equipo y completar 4 partidos seguidos, marcando para los parisinos por todas las competencias. El Messi de esta temporada es sin duda alguna una mejor versión de lo visto en la campaña pasada. En solo 3 partidos disputados, ya ha hecho más de la mitad de los goles que metió en la pasada temporada en Liga y Champions. Un rendimiento que habla de la confianza que se tomó con la llegada del nuevo cuerpo técnico y el cambio en el módulo táctico que le ha dado mucho más brillo y libertad. El partido terminaría empatado a un tanto. Con este resultado, el Paris Saint Germain es primero con 7 puntos, Benfica segundo con 7 puntos, Juventus tercero con 3 y Maccabay último con 0 puntos. De esta manera reaccionó la prensa europea al golazo de Leo Messi. El diario L'Equipe de Francia escribió gol de Messi. Messi transporta desde el costado derecho y transmite a Mbappé que la releva Neymar en la entrada. El brasileño opta por irse al suelo y se la pasa al argentino que a los 16 metros abre el marcador con una preciosa izquierda enrollada sin control. El arquero no pudo hacer nada. El diario Marca España escribió el Messi de siempre y una racha de las de antes. 8 goles en 6 partidos. Jugada entre los 3 tenores, pim, pam, toquecito entre ellos. Mbappé se la pone a Neymar, Neymar se la pasa a Messi. Y Messi de cara y con una zurda la manda al palo largo al fondo de la red desde el borde del área. Un gol con la magia que caracteriza a Messi. El diario Tuto Sport Italia escribió Lionel Messi remate precioso con la izquierda desde fuera del área a la escuadra izquierda. Asistencia a Neymar, que golazo del supercrack argentino. Una linda pelota que se le fue enrollada hasta el palo más largo. Messi es pura magia. El diario The Bill Aleman escribió Demasiado Messi para el Benfica. Gol del trío mágico. Messi conduce el balón desde la derecha frente al área penal. Se la pasa a Mbappé, quien se da la vuelta brevemente y luego se la pasa a Neymar. El brasileño solo rebota brevemente hacia el borde del área donde está Messi. Quien lanza el balón maravillosamente hacia la esquina izquierda. Gol. Así de fácil. No hay más que decir. El diario The Sun Inglés escribió El juego de enlace entre los tres delanteros del Paris Saint Germain allí fue fascinante. Neymar se la dio a Messi un pase que fue demasiado tentador para no meterlo en la red. Golazo. Que final. Los tres grandes del Paris Saint Germain se combinan una vez más. Ya que Messi pasa a Mbappé, quien encuentra a Neymar. Y él habilita a Messi para lanzar una belleza de tiro en la esquina superior. Era ocasión del partido dominada hasta el momento por los locales. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.